Música Buscando preservar y promover las artes circenses como patrimonio cultural de la humanidad, durante tres días se desarrolló la tercera edición de Sombrilla FES, una iniciativa creada por el proyecto Sombrilla, Arte y Circo Social en El Salvador. El 5 de abril empezamos con un foro en la Universidad Tecnológica hablando sobre el circo social a nivel centroamericano y sudamericano. Vienen artistas de diferentes países, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Nicaragua, Guatemala, y en fin, hay alrededor de 40 artistas internacionales y más de 120 artistas nacionales que se van a estar presentando durante todo el festival. Así es que hacemos una atenta invitación para que vengan específicamente el sábado 7 de abril, de 8 de la mañana, vamos a empezar con un desfile. Las plazas en el centro de San Salvador y otros espacios públicos fueron los escenarios para la presentación de los artistas de esta disciplina clásica y contemporánea que son acompañados de teatro, danza, actuación y música. Bueno, sí, efectivamente, esta es la primera presentación que estamos haciendo en el marco del Sombrilla Fest. Hoy estamos haciéndolo de manera informal, tomando el espacio para justamente eso, informar, para decirle a las demás personas que va a ocurrir algo este fin de semana, que es todas las actividades que tiene el Sombrilla Fest, que van desde talleres, conversatorios y espectáculos, muy importante, en espacios públicos donde la gente puede ir y participar gratuitamente. El festival tuvo como objetivo visibilizar y sensibilizar sobre la incidencia y valor del arte en todas sus expresiones, como medio de transformación social y compartir este regalo con los salvadoreños. Buena presentación. ¿Por qué he visto que he estado gozando? Sí, sí, para disfrutar con la familia y todo el público que está aquí presente. Sí. El Grupo Círculo de Costa Rica, previo al evento, realizó una de sus presentaciones en la Plaza Gerardo Barrio, deleitando con su arte y creatividad al público. Bueno, nosotros somos la agrupación El Círculo desde Costa Rica y somos un círculo familiar porque somos hermanos de la misma madre. Y bueno, hemos venido aquí a compartir lo que hemos aprendido desde siempre. Somos niños que han crecido y siguen siendo niños para siempre. Por eso jugamos y ahora a la gente les gusta vernos jugar y por eso somos felices. ¿Por qué venir a esta plaza? ¿Por qué venir a esta plaza? Porque bueno, es nuestra primera presentación en El Salvador y nos recomendaron esa plaza, nos dijeron que aquí se nos iba a hacer un ruedo enorme y bueno, es así, lo estamos disfrutando al máximo. Así que siga el circo, el arte y la vida entera. Agradecerles por el tiempo que le dedicaron para poder mostrar su arte y darla a conocer en nuestro país. Como parte de la actividad de celebración también se tuvo un conversatorio con el tema Los retos del circo social en Latinoamérica y El Salvador. Este festival se realizó en el marco de la celebración mundial del Día del Circo Social. Para Así es mi gente, en la plaza Gerardo Barrios y el apoyo de Censibel Alfaro informó Baltas. ¡Gracias!